O nana, o nana 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 Y aquí estoy yo PTe Lucía Pelancaado en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda O ay, 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 yo no sé Si, pueda ver, lo sigo Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa En estos tiempos no sé Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Una historia tan hermosa En estos tiempos no sé Y yo tan loco, tan loco Una historia tan hermosa En estos tiempos no sé Una historia tan hermosa Una rosa la conquiste Bailando, danzame la lleve Y sin brisa yo la mové Sin tocarla la desnudé Una historia tan hermosa Una historia tan hermosa Y yo tan loco, tan loco Y yo tan loco Con ese baile Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa En estos tiempos no sé Y yo tan loco, tan loco Y yo tan loco Siempre pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Oh, nana, 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 una historia tan hermosa En estos tiempos no sé Oh, nana, 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 oh Oh nana oh nana Oh, naná o noy Oh, naná o noy Oh, naná o noy Oh, naná o noy